Y que paso gente del canal, aquí Artruits en un nuevo video para el canal y esta les traigo un video mas de Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos vamos a jugar un nuevo servidor que acaban de sacar bastante bueno que al final les dare la IP del servidor Y el servidor es técnicamente nuevo, es una beta, todo esta bien, de hecho el... El lobby esta bien porque la verdad esta muy guay pero lo que aquí proporciona lag es las letritas de abajo en colores Y por eso, eso proporciona lag así que por eso no me gusta Voy a quitar el balanceo chicos porque eso me produce lag Y bueno vamos a ver, mira aquí ya inicio, started, ya inicio Aquí se ha abierto Ok chicos ya estamos aquí y acabo de iniciar la partida Como pueden ver chicos la verdad es un servidor bastante bueno, me encanta, es una... Esta hermoso Y bueno vamos a hacer lo principal supongo yo, no hay madera aquí Y la madera, bueno chicos, la verdad es que esta muy bien el servidor Pero lo malo es que hay mucho lag, demasiado para ser verdad Pero vale la pena chicos, ya tenemos otro servidor de Skyworks Y bueno me encanta mucho porque la verdad acaban de... este servidor Esta bastante bien porque esta acoplado a la version 0.11.0 Y si quieres intentarlo para la 0.10.5 pues la verdad no te va a funcionar porque El servidor será nada más para la 0.11.0 Así que no te servirá si lo intentas Y bueno vamos a crearme madera Madera, madera, madera Madera, 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 madera Bueno chicos, me están disparando flechas Oye, no amigo, no Es que como tiene el ágeo el servidor Las flechas van mega lento Y por eso, o sea, como que tienes más chance De ver las flechas hacia donde van Y ya estoy aquí Oh Dios santo Quiere irme A ver, vamos a ver Vamos a subir Dios mío, dije que subas Ok chicos, la verdad el servidor está muy guay Me encanta Y pues si quieren saber la IP Aquí a cada rato nos la baja Donde dice IP Oh Dios, me tiró Ok Hola amigo No amigo, no amigo Ok amigo Me quieren matar este amigo Oh Dios Ok chicos, me está Tapeando, no sé por qué Maldita marica Ok Ok, vamos a ir por debajo de él Oh Dios Como el servidor tiene mucho lag Pues Oh, que me tira Dios El servidor va muy lagueado ¿Dónde está? Ok No sé por qué tiene mucho lag Chicos Ahí está, le pegué una Dios ¿Dónde está? No Me tiró Dios Morí Tenía que ser Bueno Como pueden ver Como pueden ver el servidor está bastante guay Me encanta Dejame salir Dejame salir Y bueno Como pueden ver Está muy bien hecho La verdad me encanta Es una pasadota Super hermosa Cool Miren Minero Ok Bueno Chicos La verdad es un servidor bastante bueno Que Pero Por ahorita está Un poco laggeado Si Por el problema De las actualizaciones De los builds Y cosas así Y bueno Ya saben Si te gustó este video Por favor Espero que lo puntúes Dándole like Suscribiéndote Y comentando Que te pareció Este grandísimo video Yo soy Artreeds Hasta la próxima Chao Chao Chao